Sí, exactamente, ya que muchas veces hay jugadores que lo trabajan todos los días, trabajan todos los años y al final nunca quedan campeones y ahora me toca a mí disfrutarlo en buena forma porque realmente es algo sumamente difícil, más fuera del país y compitiendo contra equipos grandes como Comunicaciones y Municipal que esta vez ni siquiera clasificaron y por ahí nos tocó a nosotros dejarlos fuera. La verdad es que donde yo vivo es muy tranquilo, entonces por eso me gusta bastante ya que se me hace muy similar acá a Pérez de León, pero en realidad es un lugar bonito, Guatemala, la gente es muy noble, son muy buenas personas, entonces por dicha y gracias a Dios topé con eso. Exactamente, casi que jugué los dos torneos que he estado, los he jugado todos, todos los partidos prácticamente, por dicha en el primer torneo hice cinco goles y cuatro asistencias, este hice un gol y tres asistencias, pero me tocó más jugar de defensa, las posiciones y lo mínimo es ponerle ganas, ¿verdad? Ah, en categoría mayor sí es el primer título, ya había tenido un título de ascenso que es bastante difícil en este país ya que solo asciende uno y desciende otro, ¿verdad? Pero sí, ya tenía ese para subir a primera edición y ahora este otro que ya es a categoría mayor.